Un minuto loco se te ha secado. Mira, si pones ahora el pie derecho en la pared de allí... Ahí está la Rossi, en este pedazo de 6A. Sube por la grieta. Ya puedes chapar, ¿eh, amor? Que sigue este diedrofisur alucinante. Y de primera, nada menos, la Rossi. Ahí flipándolo. Venga, tú centra ahí la cabeza. ¡Vale, joder! ¡Vale! ¡Ole ahí, muy bien! ¿Ya estás? Estamos en la zona del Boalo, que está concretamente ahí abajo. Vale, ya le tiraste al pico. Tiene que subir el pie izquierdo y luego el pie derecho. Y luego ya se ha tirado al pico. ¿El pie izquierdo? Tres pies metidos en la fisura. Vale, y ya sales al pico. Vía semiequipada. Guapa, guapa, guapa. ¡Ole, ole, ole! ¡Qué másquina, qué másquina! ¡Meta ahí el brazo! Salte de la fisura, ya, hombre. Barra, meta a la izquierda. Mete el bracico. ¡Ole! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buena! ¡Oh, my God! ¡Bueno! ¡Papé! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! si hay un fren ahí también donde donde la zarza esa la zarcita esa pequeña buena buena mete ahí el pie muy bien pero a eso no lo tapes si eso está muy cerca venga hombre no tapes eso quita eso de ahí para que esta coño para que esta ahí al principio se lo ha puesto Pablo de segundo porque le apetecía ponerlo solo estaba el azul más arriba y el morazo pero como se le ha subido ha dicho coño estoy aquí haciendo fotos y yo que va un poquito más arriba uno de muchos colores el multicolor el multicolor es que está escondidito pero si hay uno más arriba un poquito más arriba rocci sigue subiendo y verás como lo encuentras ha visto de no acertar por los pies que no hay más que si que está por ahí escondido hace que es el multicolor fluorescente acabas de dejar uno atrás cuantos quieres muchos que ya está chocado que esté cosida quiero que esté cosida el fisurón lo ves? mentira tira para arriba venga anda tira para arriba que no hay nada tira para arriba tú centra la cabeza a lo que tú veas bueno pues se me ha debido pasar bueno pues se me ha debido pasar vale vale mira una vez hecha dices sin frenado si señor ¿qué tal bolsita? y se defini